Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo es primavera Que las olas son de magia y no debo asaltar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices cien, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices cien, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Todo lo que es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Mientes tan bien